Hugo Boss diseñaba la ropa de los nazis. El famoso diseñador de ropa Hugo Fernand Boss, de nacionalidad alemana, estuvo afiliado con el partido nazi y de igual forma apoyó económicamente al partido. En 1930 produjo uniformes para las fuerzas armadas del partido nazi, por lo que para esos tiempos Boss ya era miembro del partido. Al inicio producía solo ropa, ya que las camisas negras, por ejemplo, eran un diseño de Carl D. Pitch y Walter Hay. Al iniciar la guerra era tanta la demanda que no daba abasto, ya que se tenía que producir cientos de miles de uniformes y las fábricas no podían abastecer con los pocos empleados que tenían. Por eso tenía que conseguir más empleados, los cuales 200 aproximadamente eran prisioneros de los estados bálticos, Bélgica, Francia, Austria, Polonia y la URSS. Al final de la guerra, Boss fue multado por considerarse activista, partidario y beneficiario del nacionalsocialismo, lo que resultó en una multa de más de un millón de euros actuales. Boss abandonó la dirección de la compañía y murió a los dos años en 1948.